Es rápido, ella dijo que sí, algo así, entonces ¿qué te lo haces con aquí? No me importa la base, me voy a hacer sin nadie, sí, en la guerra aquí, sí, en la guerra chiqui Tú lo sacas aquí, ya me sé de rojo y franquí, tú me lo mismo, si te lo llevo de kinky Yo pude en un peso, la la voy a ver fingir, y hacerle menos porque ya sé si no, para que se vea más fin y sea bueno a mi destino Y los que te gustan son los más frutinos, hasta que ya se me quino, que ya se me quino Y los que te gustan son los más frutinos, hasta que ya se me quino, que ya se me quino, que ya se me quino, que ya se me quino